El rechazo, según la Biblia, a Jesucristo, es exactamente lo que hacen los protestantes con la palabra. Oigan, otra vez, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿por qué los protestantes rechazan a Cristo? Sépanlo, porque no reciben su palabra, porque no creen en su palabra, agarró pan, dice Lucas 22, 19, si no, búsquenlo, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Quién rechaza a Cristo? Otra vez. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Los protestantes no reciben esta palabra de Cristo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lucas 22, 19. Los protestantes rechazan a Cristo. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Versículo 23, el que no coma la carne no tendrá vida. El que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Versículo 55. ¿Quién es el que rechaza a Cristo? Que lo vea el mundo, que lo sepa el mundo. Los protestantes que se llaman cristianos, evangélicos, pero que de cristianos solamente la chaqueta que se pone. ¿Por qué los protestantes no quieren hablar con el Padre Toro? Porque no me pueden caer a mentiras. Pero hoy quiero mostrarles a ustedes, que no es invento mío. Ahora, ¿por qué ustedes y yo creemos que eso es el cuerpo de Cristo? Porque Él dijo, esto es mi cuerpo. Y si yo no lo creo, soy hijo del diablo. Y si no lo creo, es porque no soy de Dios. Y si no lo creo, no tendré vida eterna. Y si no lo creo, estoy rechazando a Cristo. Entonces, observen. Otra vez el 48. Vamos a ver qué le pasa a esas personas, a los protestantes. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra. Lo va a juzgar. Ahí estaba escrito que eso era el cuerpo de Cristo. No lo quiso creer. Allá usted. Es el problema suyo. Lo escrito, escrito está. La palabra lo va a juzgar. Miren ustedes cómo el escritor sagrado en Hebreos, capítulo 10, en el versículo 10, dice que gracias al cuerpo de Cristo, ese que los protestantes no creen, ese que los protestantes no reciben, ese que los protestantes rechazan, dice la Biblia, que gracias a ese cuerpo de Cristo, o sea, el pan que Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Gracias a ese cuerpo de Cristo, vamos a ser santos, santos, oiganlo con la Biblia, Reina Valera. En esa voluntad, somos santificados, somos santificados, ¿quieren ser santos, quieren ser santificados, en esta voluntad, la voluntad de Dios? Somos santificados, vamos a ser santificados, vamos a ser santificados, vamos a ver, metiéndonos a protestantes, cambiando de iglesia, vamos a ver, somos santificados, mediante la ofrenda, mediante la ofrenda, del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados, mediante la ofrenda, mediante la ofrenda, del cuerpo de Jesucristo. ¿Y se acuerda cuando Jesucristo dio esa ofrenda? Lucas 22, 19, agarró pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, es ofrenda. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, y somos santificados, gracias al cuerpo de Cristo. ¿Por qué no lo creen los protestantes? Si aquí está escrito, es que no quieren ser santos, es que no quieren ser santificados, es que el diablo se lo vacila. El diablo le manda a un hombre que se hace pasar por pastor, por profeta, por evangelista, y le dice, eso es mentira, eso es un mero símbolo. Eso no es verdad, ahí no está Cristo, es un mero símbolo. Pregunto, ayúdenme ustedes a pensar, si la Eucaristía es un mero símbolo, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué sirve? Si es un mero símbolo, ¿para qué lo hacemos? Le voy a mostrar que no es un símbolo, le voy a mostrar que no es un símbolo. Cuando Cristo instituye la Eucaristía, los protestantes dicen, es que nosotros comemos la cena, la cena del Señor. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Sepan qué es la cena del Señor. Hoy les voy a mostrar qué es la cena del Señor. Para que se den cuenta que los protestantes no comen la cena del Señor. Engañan a la gente. Y dicen, es que es un mero símbolo. Ah, vamos a diferenciar la cena, que era un símbolo, a la cena del Señor. La cena del Señor no era un símbolo. Lo que era un símbolo era lo que existía antes de la cena del Señor. Vean, vean. San Lucas capítulo 22. Agarren la Biblia, protestantes. No me maldigan, no me insulten. O después que me insulten, agarren la Biblia. A ver, San Lucas capítulo 22, versículo 7. Vamos a ver qué existía antes de la cena del Señor. Antes de la cena del Señor. ¿Qué existía? Ya existía una cena. Ya existía el pan. Que era símbolo de la cena del Señor. Ya existía un cordero, una comida. Ya existía. Se llamaba la cena pascual. Allí había un pan. Allí había un cordero. Era símbolo. Los protestantes dicen, vamos a comer la cena del Señor. Vamos a agarrar galletas con Coca-Cola y vamos a comer la cena del Señor. ¿Pero por qué? Porque el Señor en la última cena agarró pan y vino. Y entonces es un mero símbolo. Pero es que eso ya existía. Está escrito, véanlo. Lucas 22, 7. Ya existía antes del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura. Llegó el día, eso ya existía. Antes de venir Cristo ya existía eso. Llegó el día de la cena de los panes sin levadura. ¿Qué más? En el cual era necesario sacrificar el cordero de la paz. Miren, ya existía la cena. Había cordero, había pan. ¿Y por qué entonces nosotros llamamos la cena del Señor? Es que no es la misma cena pascual, no. ¿Cuál era la diferencia? La cena pascual era un símbolo. Los panes así no representaban a Cristo. Alimento, pan vivo, bajo del cielo. Yo soy el pan vivo, bajo del cielo. El cordero representaba a Cristo. Juan 1, 29. Vean que el cordero representaba a Cristo. Juan 1, 29. Veanlo, no me pierda ahí porque lo vemos ahorita. ¿Representaba a Cristo o no representaba a Cristo? Veanlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el cordero de Dios. ¿El cordero de Dios? Entonces, el cordero representaba a Cristo. Era símbolo de Cristo. El pan era símbolo de Cristo. Era, antes de la cena del Señor, era símbolo. Y por eso Lucas muestra que primero estaba el símbolo. Versículo 7, otra vez. Llegó el día de los panes sin levadura. Eso, panes sin levadura, símbolo de Cristo. Un pan no mezclado, puro. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ya existía esa fiesta, ya existía esa cena. Pero, ¿por qué a partir de ahí se llama la cena del Señor? ¿Cuál es la diferencia? Esa no es la cena del Señor. Esa era la cena judía. ¿Y cuál es la diferencia entre la cena judía y la cena del Señor? Que en la cena judía se comía pan sin levadura y cordero. Y en la cena del Señor se comía pan y el cordero. Pero la diferencia está que en la cena judía el pan era símbolo de Cristo. Y el cordero era símbolo de Cristo. Y en la cena del Señor agarró un realce más grande. Aquello era símbolo. Ahora es cena del Señor. Porque ahí está el Señor en el pan. Ahorita lo van a ver. Tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Esa es la diferencia. El pan era símbolo antes. Ahora es el cuerpo. El cordero era símbolo. Ahora Jesús dice, esta es mi sangre, sangre, esta es mi sangre. Él es el cordero. Sangre de la nueva alianza. Él es el cordero. ¿Cuál es la diferencia entre la cena judía, que es una cena, y la cena del Señor? Que aquella era un símbolo y esta es una realidad. No es un símbolo. Y Jesús, dice en el versículo 14, que Jesús estaba acostumbrado a comer esa cena que era símbolo. Versículo 14. Lea el versículo. Luca 22, 14. Vean ustedes. Los discípulos estaban acostumbrados a comer la cena. Símbolo. La judía. Cuando era a la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Subrayen la palabra, esta Pascua. ¿Otra vez? Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Por qué le digo que subrayen esta Pascua? ¿Cuánto tiempo convivieron los apóstoles con Jesús? Tres años. ¿Cada cuánto se celebraba la Pascua judía? Cada año. ¿Cuántos años habían celebrado la Pascua? ¿Ya habían celebrado dos Pascuas, dos cenas judías? Esta era la tercera. ¿Por qué Jesús no había deseado celebrar la primera? ¿Por qué no deseó celebrar la segunda? ¿Por qué él deseaba celebrar esta, la tercera? ¿Por qué? ¿Y las otras no eran iguales? Sí. Pero eran símbolo. Ahora pasa a la realidad. Vean la diferencia. ¿Cuánto había deseado comer esta? No, las dos anteriores no. Y la habían comido. Esta Pascua con ustedes. ¿Y por qué? Versículo 22. Perdón. Versículo 19. ¿Por qué? Porque en esta Pascua, él va a dejar la cena. va a dejar la cena del Señor. Oigan, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias. Tomó el pan sin levadura, símbolo de Cristo. Vean cuando ahora se transforma en la cena del Señor. ¿Por qué se transforma? Porque tomó pan. Y dio gracias. Y dio gracias. Y lo partió. Y lo partió. Y les dio diciendo. Aquí, por eso agarra ahora la característica o el peso de la cena del Señor. Diciendo, esto es mi cuerpo. Ya dejó de ser un símbolo para pasar a ser el cuerpo de Cristo. Al pasar a ser el cuerpo de Cristo, entonces ya es la cena del Señor. La cena del Señor. Porque ya no es el símbolo de la cena judía. Y por eso Pablo, a los corintios, dice capítulo 10, versículo 21. Pablo va a hablar de la cena del Señor. ¿Y qué dice Pablo de la cena del Señor? Vamos a ver. Lo mismo que dicen los protestantes. No. Pablo habla de la cena del Señor. Oigan. Primera de Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Aquí viene la cena. La mesa. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ya quedó la mesa del Señor. Distinta a la cena pascual cuando era una mesa con panes, ácimo y un cordero. Ahora ya pasó a ser la cena del Señor. No podéis participar de la mesa de los demonios y la mesa del Señor. Y como era la mesa del Señor, ya lo recordamos, estamos leyendo el 21, ya lo recordamos. El versículo 16 de nuevo, para si alguno se le olvidó. La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, la cena del Señor es con el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que hace diferencia entre la cena judía y la cena del Señor. Y hay que comerla, hay que comerla. ¿Ustedes me permiten mostrarle cuántas veces dice Cristo que tenemos que comerla? Vamos, Juan 6, 51. Ayúdenme a ver, ayúdenme a contar cuántas veces dice el Señor que tenemos que comer. Y comienza diciendo el pan, después dice su carne, su cuerpo y después dice el que me come. Vamos a contar, ayúdenme a contar cuántas veces dice que tenemos que comer. Desde el versículo 51, que es el Evangelio de hoy. Vamos a ver, hasta el 58. Comencemos. Yo soy el pan vivo. Comenzó a hablar de un pan, ahora tenemos que comernos ese pan. Ponga cuidado, ese pan tenemos que comer. Yo soy el pan vivo. Que descendió del cielo. Ayúdenme a buscar la palabra comer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan. Subrayen la palabra, aquí está la primera palabra, comer. Si alguno comiere, nos está invitando a qué? A comer. A comer qué? El pan. ¿Y qué pasa aquel que coma ese pan? Vivirá para siempre. Listo, hay una promesa. Si comen de ese pan, vivirán para siempre. Yo quiero vivir para siempre, yo quiero comer de ese pan. Todavía no ha dicho que ese pan es su carne. ¿Verdad? Pero luego dice, que ese pan es su carne. Ponga cuidado. La cual, el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne. Entonces, primero dice que hay que comer un pan. Pero aclara, el pan que ustedes van a comer, que yo le dé, es mi carne. Ahora vamos a ver el cincuenta y dos. Hay que comerlo o no hay que comerlo. Entonces, los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Aquí encontramos la palabra comer de nuevo, pero ya en forma negativa. Se niegan a comerlo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Versículo, vamos, versículo por versículo. Cincuenta y uno, cincuenta y dos. ¿Cuántas veces va la palabra comer? Dos. Cincuenta y tres. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis... La palabra comer de nuevo. Si no comen, nos está invitando a comer. Otra vez nos está invitando a comer. Si no comen... La carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, nos está invitando a comer. Pregunto, ¿quién es el que no come la carne del Hijo del Hombre? El que cree que es un símbolo. Pregúntele a los protestantes si ellos comen la carne del Hijo del Hombre. No lo comen, ¿por qué? Porque ellos creen que eso es un símbolo. Que esa no es su carne, no la comen. Y por eso Jesús dice, el que no coma... ¿Quiénes son los que no comen? Los protestantes. Los que niegan. El que no coma la carne del Hijo del Hombre y no beba su sangre, no tiene vida en ustedes. ¿Va cuántas veces? Versículo cincuenta y uno. Cincuenta y dos. Cincuenta y tres. Vamos a la cuarta vez. El que come. Cuarta vez. Nos está diciendo que hay que comer la cena del Señor. El pan, que es su carne. El que come. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Cuarta vez. Nos está invitando a comer. Versículo cincuenta y cinco. La palabra comer, búsquenlo. Porque mi carne es verdadera comida. Comer otra vez. Verdadera. Hay que comérsela. De verdad. Versículo cincuenta y seis. El que come. Otra vez. Va seis veces. O siete. Ya perdí la cuenta. Siete veces. El que come. El que come mi carne y bebe mi sangre. A ver, ¿cuántas veces quiere que se lo repita? Va siete. Versículo cincuenta y siete. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Vamos a ver ahí, ahí lo que viene, lo que viene. A sí mismo el que me come. Ya no es el pan. Ya no es su carne, es su persona. Cuando usted come el pan, se come su carne, se come su sangre. Pero se come la persona. Va ocho veces. El que me come. Él también vivirá por mí. Y todas las veces promete que el que lo coma tendrá vida, tendrá vida, vivirá. Tendrá vida eterna, vivirá, vivirá. Versículo cincuenta y ocho. Este es el pan que descendió del cielo. ¿Para qué? No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Vamos a ver. Aquí dice comieron. Forma negativa aquello y murieron. Ahora vamos a ver nosotros. El que come. Otra vez. El que come. De este pan. ¿Cuál pan? Versículo cincuenta y uno. ¿Cuál pan? Yo soy el pan vivo. Que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Entonces el cincuenta y ocho dice otra vez. Lo último que le está leyendo. El que come. El que come de este pan. El que come de ese pan. ¿De cuál? El pan vivo bajado del cielo. Que es su carne. Que es su cuerpo. Que es su sangre. Que es su vida. Que es para tener vida. Y que coma de ese pan. Vivirá eternamente. Contaron cuántas veces Jesús está diciendo que tiene que comérselo. Que se lo coman. Que se lo coman. Que se lo coman. Caramba. Que no entienden. Que quiere. Que Jesús venga y le diga. Efectivamente. Lo que yo le dije es de verdad. El cura Toro tiene razón. Aquí se lo. Cantaleta. Coma. 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 Tiene vida eterna. Tendrá vida eterna. Lo resultará en el último día. Vivirá en mí. Yo en él. Vivirá eternamente. Vivirá. Que es lo que quieren. No quieren vida eterna. Eso es lo que yo queremos. Vida eterna. Eso es lo que yo no quiero dar. Vida eterna. Pero el diablo. Eso es lo que nos quiere. Robar. La vida. Eterna. Y como el diablo no puede aparecerse con cachicola en la florida. A decirle. Buenas tardes. Soy don Satanás. Entonces le manda a los pastores protestantes a decirle. No vayan a misa. Es un mero símbolo. Si es un símbolo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un símbolo? ¿Para qué me voy a comer un símbolo? ¿Para qué? Ya Jesús dijo. Aquellos comieron el mal al desierto y murieron. Era un símbolo. Murieron. ¿Para qué voy a comer un símbolo? Yo quiero comerme el cuerpo y la sangre de Cristo. Para tener vida eterna. Ya no es un símbolo. Es la realidad. Entonces queridos hermanos. Vean que la iglesia católica nos ha enseñado a nosotros la realidad de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Para que quien lo coma tenga vida eterna. Y tiene que comérselo. Y Jesús forma la cantaleta. Tienen que comérselo. Nueve veces o diez veces lo dijo. En ocho versículos. ¿Y que los protestantes todavía se nieguen a comerlo? Dios mío santo. Es que están tan tapados. Es que están tan ciegos. Y es que está escrito. Están ciegos. Porque recuerdan. Camino de Dios. Camino de Maús. Versículo Lucas 24. Después de que Jesús instituye la Eucaristía. Lucas 24. Versículo 30. ¿Se acuerda qué pasó en el versículo 30? Ellos estaban ciegos. Y hasta que no se le abrieron los ojos. Esos ojos. Que los protestantes no quieren abrir. Los del alma. No lo pudieron reconocer. Versículo 30. Lucas 24. 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. ¿La mesa de quién? La mesa del Señor. ¿La cena de quién? La cena del Señor. Estando sentado a la mesa. Tomó el pan. ¿Qué fue lo que tomó? Pan. ¿Qué había dicho Lucas 22. Ven. 22.19. Agarró pan y dijo. Este es mi cuerpo. ¿Qué fue lo que tomó? Pan. Y lo bendijo. Lo partió. Y les dio. ¿Y en ese momento qué pasó? Cuando Jesucristo partió el pan y se lo dio. ¿Qué pasó? Entonces les fueron abiertos los ojos. Dios mío santo. Que se le abran los ojos a los protestantes. Y que se le abran los ojos también a los católicos. Para que lo puedan reconocer. En la fracción del pan. Cuando él parte el pan. Se le abrieron los ojos. ¿Cuáles ojos? Los del cuerpo no. Porque ellos iban caminando tranquilamente. ¿Cuáles ojos? Los ojos de la fe. Los ojos del alma. Que los protestantes tienen tapado. Y que yo porque los amo. Les quiero destapar con la Biblia. Que si ellos se dejaran de destapar los ojos. Como Pablo cuando. Allá en el camino de Damasco. Cuando les hablaron de Cristo a Pablo. Se le cayeron las escamas de los ojos. Estaba ciego. Los protestantes están ciegos. No ven. Y hay que mostrarle. Yo se lo muestro a ustedes. Para que ustedes se lo muestren a ellos. A ver otra vez. Y aconteció. Que estando sentado con ellos a la mesa. Tomó el pan. Y lo bendijo. Lo partió. Y les dio. Entonces. Les fueron abiertos los ojos. Y le reconocieron. Que me diga un protestante. Teológicamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa teológicamente? Que lo reconocieron al partir del pan. Que lo reconocieron. Los ojos se le abrieron. Y lo reconocieron. Teológicamente. ¿Qué significa? Que lo reconocieron en el pan. ¿Qué significa? ¿Que era un símbolo? ¿O que era real? Si era un símbolo. ¿Cómo lo van a reconocer? Pero no solamente. Quiten la idea que es un símbolo. ¿Cómo? Él desaparece. Ponga cuidado. Mas él. Se desapareció. Se desapareció. De su vista. No desapareció del lugar. No desapareció del pan. Me alegra que la Biblia diga. Desapareció. Mas él se desapareció. De su vista. De la vista. Del cuerpo. La vista. El ojo del cuerpo. Mire que cuando dice que se le abrieron los ojos. Del alma. No dice la vista. Dice los ojos. Y cuando dice. Desapareció de la vista. Significa de la parte carnal. Que no lo pueden ver. Que usted nunca va a ver a Cristo en el pan. Pero cuando se le abren los ojos. Significa los ojos de la fe. Del alma. Donde lo reconocen. Porque él dijo. Esto. En mi cuerpo. Ahora él. Le abre los ojos. Ellos lo pueden reconocer. En la fracción del pan. Pero él desaparece. ¿Por qué desaparece? Para demostrarle. Que él está en el pan. Solo que desapareció de la vista. Pero ahí le está. Y por eso. Ellos emocionados. En el versículo 35. Ellos van y cuentan. ¿Qué cuentan ellos? La experiencia. ¿Cuál es la experiencia? La experiencia teológica. ¿Cuál es la experiencia teológica? Atención. Entonces. Ellos contaban las cosas. Que les habían acontecido en el camino. Atención. Lo más importante. La razón teológica. Que nos enseña a nosotros. Que ahí está Cristo. ¿Y cómo le habían reconocido. Al partir el pan? Teológicamente. Dice que Cristo está en el pan. Solo que la gente. No lo reconoce. Solo que los protestantes. Están ciegos. Y no lo reconocen. Pero Cristo está en el pan. Ellos lo reconocieron. En el pan. Ojo. Ojo. Los protestantes. Pueden decir. Que ese pan. Era la Biblia. No. Versículo 32. ¿Qué dice sobre la palabra de Dios? Vean la diferencia. La palabra de Dios es una cosa. Y el pan. Que es el cuerpo de Cristo. Es otra. Cuando Dios dice. Esto en mi cuerpo. No está hablando de la Biblia. Vean la diferencia. La palabra de Dios está en el versículo 32. Y el versículo 35. La Eucaristía. Ponga cuidado. El 32. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón. ¿Cuándo? En nosotros. Mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras. Aquí están las escrituras. La palabra de Dios. Distinto al pan. Primero dice. En el versículo 13. Iban camino de Mahó. Jesucristo camino de Mahó. Les explicaban las escrituras. Eso es una cosa distinta. Y luego dice. Que sentado en la mesa. Tomó pan. Es otra cosa distinta. Y dice. Que cuando les explicaba las escrituras. Ardía su corazón. Pero todavía no lo reconocieron. Cuando lo reconocieron. Versículo 35. Lo reconocieron en la fracción del pan. Las escrituras. Preparan el corazón. Para el encuentro con Cristo. Por eso Juan 5.39. Jesús le reclama. Ustedes escudriñan las escrituras. Porque creen tener. Encontrar en ellas vida eterna. Pero. Ellas dan testimonio de mí. Ustedes no quieren venir a mí. Más allá de las escrituras. Está Cristo. Pongan cuidado. Juan 5.39. Escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros. Os parece. Que en ellas tenéis. La vida eterna. Les iba explicando las escrituras. Mientras iban camino a Mahó. Y a vosotros. Les parece que en ellas. Encuentran vida eterna. Ahora miren. Que las escrituras. No son Cristo. Que nos llevan a Cristo. Y ellas. Son las que dan testimonio de mí. No son Cristo. Dan testimonio de Cristo. Ellas dan testimonio de mí. Miren que hay que dar un paso más allá de las escrituras. Pongan cuidado. Pongan cuidado. Que las escrituras nos llevan a arder el corazón. A prepararnos. Ellas dan testimonio de mí. ¿Cuál es el reclamo que Jesús le dice a los protestantes? Ustedes llegan hasta la Biblia. Hasta las escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Pero. Ahí viene el pero. Y no queréis venir a mí. Para que tengáis vida eterna. Pero no quieren ir a la Eucaristía. Al pan vivo bajado del cielo. Para tener vida eterna. No quieren ir. Porque Satanás. Los tiene. Con los ojos. Vendados. Engañados. Para que no. Conozcan la verdad. Y se salven. Pregunto. Entonces el Padre Toro. Les odia cuando les predica. No. Les ama. Conoce las escrituras. Saben que están en un error. Saben que están engañados. Que están llevados por el diablo. Lo sabe. Se lo explica. Entonces se molesta. Voy a mostrarles a ustedes. El engaño que tienen los protestantes. Cuando no aceptan la Eucaristía. Que es la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo. Que es el culto del Nuevo Testamento. Y para engañar a los bobos. Agarran la Biblia y dicen. Me voy para el culto. Ustedes lo ven pasar aquí en la iglesia. Van pasando para la otra iglesia. Y dicen. Vamos para el culto. Aunque sea por curiosidad. Con la Biblia Reina Valera. El culto del Nuevo Testamento. Se llama. El cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía. Si no se lo demuestro con la Biblia. No me crean. Pero si se lo demuestro con la Biblia. Verán que los protestantes. Viven engañados. Diciendo. Vamos para el culto. Y no saben. Que es el culto. Escuchan. Cantar el gallo. Y no saben donde. Vamos a ver. De donde comienza el culto. Quienes eran los que tenían el culto. Romanos capítulo 9. Versículo 4. Quienes eran. De donde viene. Esa palabra culto. Y quienes eran los que ofrecían culto a Dios. Que religión. Los paganos. Los egipcios. Los no se que. O los judíos. Vamos a ver de donde venía el culto. Romanos 9.4. Que son los israelitas. Los israelitas. De los cuales son la adopción. De los israelitas. De los judíos. Son la adopción. La gloria. La gloria. El pacto. El pacto. La antigua alianza. Atención. Paren la oreja. Pongan la lupa. Y háganle. Zoom. La promulgación de la ley. La promulgación de la ley. Y respiren profundo. El culto. ¿De quién era? ¿A quién pertenecía? ¿Quiénes ofrecían el culto a Dios? El culto. Los judíos. Los israelitas. Ofrecían a Dios. El culto. Ahora. ¿Quieren saber cómo se ofrecía el culto? Y cómo ese culto cambia. En el antiguo testamento. Al nuevo testamento. La eucaristía. Se lo voy a mostrar. Véanlo. Véanlo. Ojalá con la biblia protestante. Véanlo. Véanlo. Véanlo.